La banda de rock and roll Tapatía, Disidente, se suma a los espectáculos en línea, pero lo hace desde el escenario más grande de Jalisco, el Auditorio Telmex. Es así que presentan un concierto sin público, pero con una gran producción digna para quienes quieran ser parte de esta noche a través de sus pantallas. Habla Alex, vocalista y guitarrista de Disidente. No queríamos tocar desde nuestro cuarto de ensayo, desde un estudio de grabación, no le encontrábamos mucho sentido y por ella lo habíamos mencionado, en principio porque somos muy aburridos cuando estamos ensayando, estamos tocando y entrar en un mood más de concierto, siempre le guardamos mucho respeto al público y también Disidente se caracteriza por esa sinergia, entonces si hacíamos un concierto en línea era, queremos un concierto en un recinto adecuado, afortunadamente el Telmex, imagínate, es un sueño para cualquier banda. Para este concierto se espera un playlist extenso y lleno de temas que no se habían tocado en conciertos anteriores, lo que implica para la banda una catarsis y la oportunidad de estar más cerca con su público, además de un reencuentro entre ellos que por motivos de la pandemia habían estado trabajando por separado. Además, este concierto de Disidente forma parte del proyecto Segunda Llamada, que busca apoyar al staff de producción de la industria musical en Guadalajara, que se ha quedado sin fuentes de empleo ante el cierre de espectáculos y conciertos. Así lo explica Gus, baterista de la banda. Es muy importante mencionar que la gente que diga, bueno, yo pongo mis 110 pesos de Disidente, pues de ahí la verdad es que se va a generar trabajo para mucha gente que está detrás de esto y que la verdad es que lo hace principalmente por la pasión que tienen por el espectáculo, pero al final pues todos tienen necesidades y todos comemos y demás. Entonces, pues es padre que la gente sepa que ese dinero va a apoyar una industria y apoyar directamente a personas. Disidente se presenta este sábado 19 de septiembre a las 21 horas a través de la plataforma www.eticket.mx. El código de acceso tiene un precio de 110 pesos en preventa y 120 el día del evento. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.